Seguimos con otras noticias que tienen como protagonista a autoridades. El diputado Florcita Alarcón, uno de ellos que fue detenido, fue sorprendido manejando sin permisos de desplazamiento y además con los papeles de su vehículo vencidos. Abelino Martínez tiene la información también de una investigación que se va a llevar y que abrió la fiscalía en contra de la alcaldesa de Maipú, Catibarriga. Abelino, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Karim, Viviana, todos en sus casas. Así, a través de un medio de comunicación local, se dio a conocer la información de lo que habría ocurrido ayer al interior de la granja educativa de la comuna de Maipú. Este es un recinto que pertenece a la municipalidad. En él se habría realizado una celebración, supuestamente por el cumpleaños de la alcaldesa Catibarriga, quien está de cumpleaños hoy, precisamente. Sin embargo, este evento se habría realizado el día de ayer junto a varios funcionarios también municipales. Incluso habría una empresa de banquetería que habría trabajado también en todo este evento que ha causado bastante polémica, sobre todo entre los ciudadanos de la comuna de Maipú, con quienes nosotros durante esta mañana fuimos a conversar. La voz de Maipú, que es este medio local que dio a conocer primero esta información, muestra también imágenes de lo que sucedió al interior de este recinto ubicado en el sector de Rinconada de Maipú. Allí había gran cantidad de personas, básicamente, compartiendo comida, bailando y escuchando música. La alcaldesa también habría llegado hasta este lugar y, según la información que proporciona este medio, a los trabajadores, a los funcionarios, se les habría exigido dejar sus celulares en el ingreso para evitar, precisamente, cualquier tipo de filtración respecto a este evento que se estaba llevando a cabo al interior de esta granja educativa ubicada en Rinconada de Maipú. Nosotros conversamos, como les decía, con varios vecinos de la comuna de Maipú. Esta es su opinión respecto a esta información que fue a conocer el día de hoy. La verdad es que los políticos siempre hacen lo que quieren en este país. Nunca hay una restricción para ellos, no tienen conciencia de absolutamente de nada. Uno viene a pagar las cosas lo justo y necesario y se encierra. Pero ellos tienen la libertad, como tienen un poder diferente, ellos salen nomás. Eso no se hace, tiene que dar el ejemplo, de verdad. Y el encierro los tiene cansados nosotros, sobre todo a la tercera edad, mi hijito. Y tenemos que andar corriendo con mi vecina. No corresponde, no corresponde. Si estamos todos aguantándonos a hacer algo, yo tuve de cumpleaños, no me pude celebrar. Entonces, es ilógico que alguien que es una autoridad, infrinja un error como este. O sea, no es posible. Frente a esta situación, desde el Ministerio Público, específicamente desde la Fiscaría Local Occidente, informaron una investigación de oficio, básicamente para saber si es que en este evento se violaron las normas sanitarias y se colocó en riesgo la salud pública. Además, también la Contraloría podría eventualmente investigar lo que sucedió el día de ayer, dado que los funcionarios públicos no pueden hacer uso de dependencias municipales, por ejemplo, o cualquier dependencia pública para llevar a cabo fiestas personales. En este caso, esta celebración se habría realizado, supuestamente, por el cumpleaños de la alcaldesa Caterin Barriga. Nosotros nos contactamos con su departamento de comunicaciones, estaban bastante molestos, así por lo menos nos lo indicaron. Y nos enviaron un comunicado, el que les voy a leer, textual, dado que este comunicado también despertó algunas suspicacias entre las personas a las que han conocido esta información. Abro comillas. Señalan que con respecto a la información publicada por un pasquín político de la comuna de Maipú, en relación a la celebración de un cumpleaños, responde a una fake news y debe aclarar que la autoridad comunal tiene reuniones periódicamente en recintos abiertos, como la pista de patinaje, los toros y la granja alimentaria. Lugares al aire libre pensados en resguardar la seguridad de todos. Esta actividad responde a reuniones de equipos municipales que llevan mesas de trabajo durante esta pandemia, en jornadas de entrega de apoyo social a familias COVID y de vacunación, las que se seguirán realizando, tomando todas las medidas de seguridad como se ha hecho siempre. Así nos lo señalaron al menos desde el Departamento de Comunicaciones de la comuna de Maipú, en donde indican que este evento no se habría tratado de una celebración por el cumpleaños de la alcaldesa, sino más bien se habría tratado de una especie de reunión de trabajo. En todo caso, ya hay una investigación de parte de la Fiscalía, porque recordemos, cualquier tipo de reunión, aunque sea de trabajo, están prohibidas. Asimismo, también en este caso. Hay información respecto, además, a lo que pudimos conversar con la persona que reportió este tema. Él es Nicolás Aravena, él es periodista de este medio de comunicación La Voz de Maipú, que es calificado por el municipio como un pasquín político. Ellos se molestaron bastante con esta calificación. Nosotros conversamos hoy, durante esta mañana, con su editor general, también con el periodista que realizó la nota, y esta fue la declaración que nos entregó. La fuente del municipio nos alertó respecto a que algo iba a pasar en el parque municipal, que había llegado tempranamente una empresa, una como productora, una coctelera. En algún momento se nos informa que llegó Catibarriga con altos mandos de la municipalidad de Maipú. Así que Javier Castro, que es nuestro audiovisual, se acercó al lugar y alcanzó a capturar a toda la plana mayor de la municipalidad de Maipú, funcionarios de mucha confianza de Barriga, en un cumpleaños, bailando, muertas de la risa, sin distanciamiento social. Hoy día leo un comunicado donde nuevamente Barriga nos dice que somos un pasquín político, que es lo clásico que ella ha hecho. Es bueno que la audiencia se entere. Ella nos demandó una vez por una información, perdió en tribunales, pero ella cada vez que una información nuestra no le gusta, hace lo que ha hecho con los concejales y con todo aquel que opine diferente, que es denostarlo. La declaración que les leí recién hasta ahora son las únicas declaraciones que ha emitido la alcaldesa Catherine Barriga. Estamos esperando si es que finalmente va a convocar a un punto de prensa o va a enviar alguna declaración grabada, que es lo que suelen hacer las autoridades en este tipo de casos. Otro que se ha visto involucrado también en las últimas horas en una situación similar es el diputado Florcita Motuda, Luis Alarcón. Él fue detenido ayer durante un control rutinario en la comuna de Providencia, específicamente en calle Seminario. Carabineros detuvo su vehículo y le solicitó los permisos correspondientes de desplazamiento, asimismo también los documentos del vehículo. Estos últimos estaban vencidos y además el diputado no contaba con los permisos de desplazamiento. Argumentó a Carabineros que se encontraba realizando funciones propias de su cargo, es decir, funciones parlamentarias, y que para ello él no requería de un permiso. Bueno, Carabineros rápidamente confirmó que esta situación no era real y por lo tanto decidió tomar detenido a el parlamentario, quien fue trasladado hasta dependencias policiales. Tenemos declaraciones de Carabineros. Esto fue lo que nos dijeron. Hoy día a las 17.30 horas en el sector de Seminario, en un control rutinario, un señor diputado de la República fue detenido por infringir el artículo 3.18 y una situación específica de los papeles vencidos de su vehículo. ¿Él no aportaba entonces algún permiso para poder desplazarse en comunes con 40? No, no aportaba ningún permiso. Él no está ejerciendo su función y situación por la cual el personal de Carabineros tuvo que adoptar el procedimiento conforme a lo que dice la ley. Raúl Alarcón Rojas fue finalmente dejado en libertad a las pocas horas tras ser trasladado a las dependencias policiales. Eso sí, quedó citado para responder ante tribunales por infringir el artículo 3.18 del Código Sanitario. Durante esta mañana, además, también el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, se refirió a la detención del parlamentario, también a la información respecto a esta fiesta que se habría llevado a cabo el día de ayer en la comuna de Maipú, al interior de dependencias municipales, para supuestamente celebrar el cumpleaños de la alcaldesa Catherine Barriga. Esto fue lo que nos dijo el ministro del Interior. Un hecho en el cual una persona, en este caso parlamentario, circula con un vehículo que no tiene su documentación al día y eso aplica efectivamente para cualquier ciudadano. Por supuesto, cuando alguien, además, esa autoridad tiene que ser bastante más riguroso con esos detalles porque en el caso del parlamentario, legisla justamente que los vehículos tengan que cumplir con la normativa, con la documentación y eso, por supuesto, se le tiene que exigir en mayor medida. Entiendo que hay una denuncia, pero nada comprobado. Pero lo mismo, cualquier autoridad, cualquier autoridad, todos nosotros, todos los que estamos haciendo un llamado, y esto lo he dicho cada vez que ocurre, el fin de semana, ¿cierto?, algunas también fiestas de algunas personas que también son autoridades o pertenecen a instituciones que tienen que fiscalizar la pandemia. Todos los ciudadanos tienen una gran responsabilidad de esta pandemia y quienes representan instituciones, por supuesto, tienen una mayor responsabilidad aún porque son quienes tienen que dar el ejemplo. Pero en el caso, insisto, en el caso de Maipú, entiendo que hay una denuncia, pero nada comprobado. Nos contactamos con el Departamento de Comunicaciones del diputado Raúl Alarcón. Él se mantiene con su teléfono apagado. Nos indicaron que no iba a realizar declaraciones respecto a la detención de la que fue objeto el día de ayer. Estamos también a la espera de que la municipalidad de Maipú finalmente nos envíen alguna declaración de la alcaldesa Cati Barriga, quien va a ser investigada ya por la Fiscalía Occidente por probablemente haber infringido el Código Sanitario al realizar este evento al interior de dependencias municipales, lo que también probablemente le traerá una investigación de parte de Contraloría, porque como les decía, el estatuto funcionario es bastante claro. Los funcionarios municipales, ningún funcionario público puede realizar fiestas al interior de dependencias municipales o públicas, básicamente. Claro. Por lo pronto ya la Fiscalía está investigando de oficio esto. Gracias, Abelino. Que estén muy bien. Buenas tardes.